¿Qué leer? ¿Cuántos nos hacemos esa pregunta? ¿Quiere que le haga una recomendación de lectura? Sígame por el canal de YouTube y denle click a la campanita. Rosemary Tapia. Hoy voy a comentarles el libro Mujeres que no perdonan de Camila Lambert. Camila Lambert es escritora sueca de novela negra con mucho éxito. Ella tiene la huella imborrable, la princesa de hielo, hija del hielo. Incursionó recientemente en el género de suspenso psicológico. Con alas de plata, la jaula de oro y ahora mujeres que no perdonan. Mujeres que no perdonan es una novela corta donde Ingrid, Victoria y Britita, tres mujeres, tres vidas aparentemente perfectas. Pero ellas son víctimas de la violencia de género. Ellas llevan una vida soportando el maltrato psicológico, el maltrato físico, hasta que llegan al límite. Y deciden encontrar una solución. Nos encontramos con tres puntos de vistas diferentes que se alternan. Esto hace que la historia te atrape. Capítulos cortos y la autora muestra la problemática latente de nuestra sociedad machista. Por medio del infierno que viven estas mujeres, en un hogar donde deben ser protegidas por su pareja y son maltratadas inmisericordemente. El problema radica muchas veces en el silencio de las víctimas. Yo creo que esta novela se dio a consecuencia de aquel movimiento Me Too. ¿Se acuerdan? Ese cineasta que abusaba sexualmente de muchas mujeres. Incluso fue llevado a la justicia. Yo creo que ese fue el detonante para crear esta novela. Atrapa a los lectores desde un inicio. Usted no suelta la novela hasta terminarla. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia. Mujeres que no perdonan. De Camila Lambert. Y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Y les hago el reto de toda la semana. Soy lectora. ¿Y tú? Gracias.